muy buenas a todos bienvenido a otro vídeo más hoy vamos a ver el tema de hacer la compatibilidad entre el tema del sx avance vehículo shop y lo que viene siendo el policy shop ya que los dos no son compatibles tira errores a la hora de comprar un vehículo si por ejemplo yo ahora mismo ejecutó lo que viene siendo mi servidor voy a abrir ante lo que es la base de datos ahora listamos acá mucho le servirá esto si les pasa ahora sí vamos a iniciar servidor ahí estamos es lo que va a pasar aquí arriba porque va a salir esto all not fee independencia sxvql shop for resource sx policía que pasa que lo que es el trabajo de la policía no se va a poder estartear porque no tiene su dependencia que es el sx vehicle shop lo que vamos a ver eso ahora mismo de cambiarlo primero que todo lo primero como hicimos en lo que viene siendo el sx ambulance job que nos fuimos al resource o al fx manifesto como ustedes digan y esto lo renombramos por advanced a que tendría que verse sx avance vehículo shop a ver si todo eso guardamos los cambios una vez que yo haya puesto lo que es ya la dependencia en el resource voy a iniciar otra vez el servidor para ver que ahora sí se va a ejecutar viendo ejecutado correctamente todo el policía bien y ahora voy a irme a lo que viene siendo el servidor muy para adentro vale perfecto pues ya estamos aquí todo en lo de la policía pero mismo vamos a entrar lo que viene siendo tienda de vehículos de la policía misma tienda de vehículos y aquí hay dos son los que tengo yo ya en el añadido ahora mismo ahora sí voy a intentar comprar uno va a pasar que aquí va a salir lo mismo que lo que viene siendo el sx ambulance job pues para eso vamos a irnos al sx police vamos a entrar en cliente vehículo aquí hay que tenerse lo cuidadosamente porque hay más resultados así que vamos a poner vehículo tenemos ocho resultados aquí ponemos justo aquí delante advance quede como sx barra baja avance vehículo bajando aquí igual ponemos avance avance vehículo shop sigo bajando aquí no ponemos sx ni nada aquí solamente ponemos avance avance vehículo shop title es el título avance vehículo shop confirm o sea para confirmar algo me imagino y aquí sí ponemos avance también avance aquí avance solamente y aquí avance que el resultado creo que es avance vamos a copiar esto todo está perfectamente vale y por último este de aquí avance avance vehículo shop ya estaría y ahora si yo pongo aquí avance vehículo shop pues me va a salir ocho resultados son los que tenemos aquí luego guardamos los cambios iniciamos el server vamos para dentro y vamos para adentro todo siempre lo del tema de la modificación del SX Ambulance Job en Police Job se hace prácticamente si tenemos el apartado en el vehículo siempre se modificará desde aquí hay algunos que no los traen y debemos de hacerlo directamente desde el mail este porque es legacy seguramente ya saben los que me han seguido en directo hemos visto que los legacies como que vienen un poquito como que más completo más organizado no sé como explicarme en ese tema vale y también el apartado del Ambulance Job lo mismo igual bien pues ya estamos aquí no tenemos ningún fallo tampoco aquí ni nada por el estilo SX Police Job aquí está como ven lo hemos hecho todo perfectamente y ahora vamos a proceder a entrar en la tienda de vehículos y compramos por ejemplo el FBI mismo ahí estamos perfecto ahora abrir garaje y vamos aquí y como ven pues tenemos lo que viene siendo el vehículo aquí nada pues aquí voy a poner timer 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 不要 10 no 10 números engineer 00 Total diseñando el thermal o twitter director show como ven en owners vehículos seguramente deberíamos de tener lo que son los coches police aquí como están viendo los tenemos aquí para poder sacar police donde febi que he comprado nada aquí el vídeo seguramente les haga otro siguiendo después de este sobre el que tengo ahora mismo configurando lo explicando lo lo probaré a ver si funciona para la 1.1 y para la legación también el mismo tiempo bueno un saludo a todos y nos vemos el próximo